Sí, continuamos nosotros con esta transmisión en vivo en directo, transmitiendo por Venus Media. Bueno, así como ya hablamos con personas que forman parte del cuerpo diplomático, también nos toca al momento hablar con colegas, sí, justo festejando el día del periodista paraguayo. Bueno, él viene de otras latitudes, pero igual está residiendo acá en nuestro país y está informándose de nuestro país. Bueno, justamente me tocó decirle fuera de aire que yo lo sigo en Twitter y que realmente siempre me agrada muchísimo leer sobre lo que está pasando en el país, en otros idiomas y en otras fuentes también de las que normalmente estamos acostumbrados. El periodista británico Lawrence Blair nos acompaña acá. Lawrence, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Venus y Radio Venus TV. Muy bien, muchas gracias. Lawrence, contanos un poquitito sobre tu presencia en nuestro país, ¿a qué se debe? Bueno, Paraguay vine acá hace dos años, en 2015, para un poco, porque estuve empezando mi carrera como periodista y había una falta de, a mí entender, periodistas extranjeros acá en Paraguay. Y vine y pasaba unos cinco o seis meses y me encantaba muchísimo. Y Paraguay me fascinaba y todavía me fascina. Y recién llegué de nuevo hace dos meses y vine para hacer unas investigaciones históricas en los archivos que tienen acá en Paraguay y también hacer unas entrevistas. Y de repente he tenido mucho trabajo escribiendo un poco sobre lo que ha sido pasando en las últimas dos o tres semanas, intentando ofrecer una buena y balanceada cobertura sobre lo que está pasando acá. Estuvimos viendo justamente que hay muchos medios extranjeros, en el caso de la BBC World Services, por ejemplo, que se estuvo contactando contigo porque lo que ocurre acá tiene resonancia en otras partes del mundo. Exactamente. Y bueno, cualquier país, cualquier parte del mundo tiene sus temas políticos que son interesantes y claro que hoy en día cada vez más los países están más interrelacionados, más lazos, más conexiones entre países. Y a mí entender Paraguay está creciendo como un lugar importante en la región y la gente de otros países de Europa, por ejemplo, están dando cada vez más noticias a Paraguay y creo que hay un deseo de entender más sobre el país y la región. Y por suerte estoy acá en ese momento y estoy intentando explicar un poco lo bueno porque creo que hay muchísimo. La cultura, la historia, la gente, hay muchas cosas muy interesantes y también a veces los retos y dificultades que también hay. Justamente creo que tiene que ver con un tuit que habías publicado, que lo publicaste, lo volviste a publicar hace poco, que de repente es una pena que solamente estemos en titulares cuando ocurren este tipo de cosas, cuando tenemos también bastante que mostrar de lo positivo del país. Exactamente. Y eso es un tema que tiene que ver con los medios, con los diarios que a veces solo se interesan en las cosas malas. Pero estoy intentando de vez en cuando ofrecer una de las cosas buenas. Y también siempre cuando encuentro otro viajero, otro extranjero que está pensando sobre irse a América del Sur, siempre digo, hay que irse a Paraguay, hay que ir, hay que disfrutar, hay que recorrer el campo y la ciudad porque hay muchísimas cosas que Paraguay tiene que ofrecer a otras personas. Y creo que, bueno, los paraguayos deberían ser muy orgullosos de ser paraguayos y de ser de este país. Por último, ya que estamos de fiesta y no vamos a hablar de política ni de nada, queremos preguntarle entonces a Lorenz, de tu tiempo acá, de lo que conoces de nuestro país, ¿qué es lo que más te gusta de Paraguay? Esa es una pregunta muy difícil. Bueno, la comida tal vez, lo de Lido, Polsi, qué sé yo, pero sí, lo más que me gusta es cuando tengo la oportunidad para viajar un poco más al campo, en Concepción, por ejemplo, o Alto Paraná, y hablar con la gente, digamos, más humilde tal vez, y que todavía tienen una vida, una serie de vida muy, muy tranquila. Eso da gusto muchísimo. Y ojalá que me voy a tener muchas más oportunidades para viajar un poco más en el interior y conocer un poco más sobre este país maravilloso. Lorenz, muchísimas gracias, bueno, por el tiempo, por la información y también por el trabajo que estás haciendo aquí en nuestro país, informando y amplificando todo para que, bueno, gente de Habla Anglosajona pueda también saber qué es lo que está pasando acá en Paraguay. Bueno, un placer, gracias. Lorenz Blair, periodista británico con nosotros, más músicas de estudio, ya venimos con mucho más acá en Radio Venus y Radio Venus TV.